Bueno, vamos a hablar con José Brillo, él es el presidente de Adi Neuquén. Lo tenemos al teléfono. Ingeniero, bienvenido, buen día. Santiago Montorfano y Alejandro López los saluda. ¿Cómo está? Sí, buen día Alejandro. Hola Santiago. Bueno, muy bien. Un gusto saludarlos. Bueno, José, yo la verdad que estaba más que contento con este proyecto multipropósito sobre el Nahueve, pero esta semana es como que me tiró el ánimo un poco abajo, ¿no? No porque siga pensando que es una obra importantísima para el norte, sino que me da un poquito de temor de que finalmente paralicen la obra. Mirá, la obra y me parece que estos lugares, estos espacios que estás abriendo vos, son importantes para poder hablar de este proyecto. Es un proyecto que está muy bien planificado. Esto tiene básicamente 300 metros antes de la villa. Un ensanchamiento del río, del río Nahueve. Para que tengas una idea, tiene una represa que es de unos 100 metros de ancho y genera una cascada de 6 metros. A partir de esta cascada de 6 metros, que va a ser un lugar turístico, recreativo, porque va a haber un observatorio y luego te voy a explicar por qué, se desprende un canal que es el que cruza al pueblo durante 4 kilómetros y medio aproximadamente. Ese canal está soterrado, está enterrado en algunos lugares donde pueden caer piedras de los cerros que están circundantes. Pero cuando cruza al pueblo es un canal de 10 metros de ancho que puede ser muy importante para lo que es el turismo y la recreación. O sea, no hay una inundación del pueblo como se planteó en su momento en Picul-leufuque. Hubo que relocalizarlo con un lago extraordinario, de dimensiones. Y luego que sale del pueblo, el canal llega a una sala de máquinas donde dos pequeñas turbinas de 4,5 megavatios son las que generan la energía que se conecta a la línea y el agua se vuelve a uno de los arroyos efluentes del Nahueve. Te decía que es muy bonito a la salida porque va a tener una escala de peces. O sea, este es un proyecto de 3 millones de dólares, la escala de peces que salió. Porque este proyecto fue llevado a distintos lugares del mundo donde compitió. Lo llevó Pedro Salvatore y fue básicamente imperioso que la escala de peces existiera porque fue calificado entre 90 países primero, luego entre 22 países y después a lo último compitió con otros 7 países. O sea que realmente tiene una radiografía por todos lados realmente fuerte. Además, yo te quiero comentar que esto fue generado por los visionarios fundadores de la Administración Provincial del Agua en 1980, que ya hicieron el proyecto. Luego fue revisado, se licitó, no hubo inversores ni financiamiento para este proyecto. Hubo que revisarlo, luego se tomó el proyecto y salió Pedro Salvatore a buscar financiamiento al mundo. Hubo una licitación que también resultó desierta. Luego que se consiguió el financiamiento por 21 millones de dólares a una tasa de interés del 2%, 5 años de gracia, 20 años de amortización. Hubo que aprobar la ley acá en el 2015, donde en la legislatura se debatió, se explicitó, se publicó en todos lados y se hicieron dos licencias ambientales donde estuvo el pueblo de Nahueve presente y pudo opinar. Y encima ahora tenemos una explicitación del pueblo de Nahueve, donde 100 personas firman una nota donde le pide a mucha gente que no se meta, digamos, en los temas del pueblo, que son temas que decide la gente del pueblo, no de otra procedencia. Así que en eso estamos bastante tranquilos, el pueblo quiere que se vaya haciendo este proyecto y en estos dos años y medio, tres años de construcción, con el COPADE estamos diseñando un plan director para poder saber en la villa dónde van a ir las avenidas, las calles, los lugares deportivos, turísticos, recreativos, qué es lo que va a estar reservado para hosterías. Ya la gente del pueblo está diciendo, yo quiero una hostería acá, quiero que pueda haber lo que es la cascada, que pueda haber la escala de peces, dónde se van a definir. Hay 24 puntos en los cuales se va a tomar agua, va a haber almacenamiento de agua en 5 puntos para evitar que el río pueda tener mucha agua en una temporada y bajar en otra. Y mucha de la gente de Nahueve lo que está haciendo, está diciendo qué es lo que va a hacer, yo tengo tres hectáreas, quiero hacer viña, me puedo poner una bodeguita, hay otros que quieren hacer cerveza. Esto le ha cambiado la vida a Nahueve. Y por último, te voy a decir que quien llevó esto adelante, yo tengo la responsabilidad de concretarlo, fue Pedro Salvatore quien le dio vida institucional a Villanahueve. Él fundó el pueblo. Claro. ¿Por qué motivo va a destruirlo, no? Claro. Tal cual, tal cual. José, entonces, ¿cuándo comenzaría la obra? Ya empezó. Ah, ya está en marcha. Sí, sí, hace tres días se dio inicio a la obra con un acta con Robela Carranza, con todos los protocolos, que se está tomando gente del lugar, o sea, más allá de lo que se necesite, porque Robela Carranza es una empresa de San Luis que puede traer algunos equipamientos, ya está en marcha hace dos o tres días, tiene dos años y medio o tres años, quiere decir que para el Mundial de Qatar, yo saco ese tipo de plazas, ¿no? Para el Mundial de Qatar la vamos a inaugurar y la verdad que esperamos que tenga un desarrollo tranquilo porque hay otras represas parecidas en el norte. Nosotros queremos hacer del norte un faro de energía renovable y esto no lo digo por el faro ni nada por el estilo, es porque tiene todas las condiciones para que podamos hacer también Colomichicó, Los Guiones, Butalón Norte, podamos exportar energía a Chile y podamos desarrollar los vapores endógenos de Domusio también, que es importante hacerlo porque es un área vulcanológica muy, muy pesada, muy fuerte. José, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. No, no, gracias por esto, un abrazo grande. Adiós. José Brillo, titular del ADI, ha pasado por La Primera Mañana. No, 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 no.